Se casó el silencio y mi distancia Puse tu vida en la maleta y nunca te busqué Se enfrentó el espejo a mi añoranza Poniendo en práctica el olvido frágil de tu piel Y me sabe mal tener un recuerdo extraño Una copia simple de lo que llamabas un amor sagrado Y me sabe mal saber que sigues estando En cuatro paredes que me ven durmiendo y que me ven soñando Y en una promesa se perdió tu libertad Y en el horizonte brilló ver tu soledad Y en cada recuerdo que me derrite Que hace que escoja entre perderte o escapar Se casó el invierno con tus labios Puse la vida en orden y vendí el viejo sillón Se perdió en tus ojos el milagro Te aproveché para cambiar de piel y religión Y me sabe mal saber tu significado Porque me confunde cuando busco amores en el diccionario Y me sabe mal tener tu saliva blanca Esa que te brota cuando estás nerviosa Cuando te delatas Y en una promesa se perdió tu libertad Y en el horizonte vi llover en tu soledad Y en cada recuerdo que me derrite Y en cada recuerdo que me derrite Que hace que escoja entre perderte o escapar Y en una promesa se perdió tu libertad Y en el horizonte vi llover en tu soledad Y en cada recuerdo que me derrite Y en cada recuerdo que me derrite Que hace que escoja entre perderte o escapar Y en cada recuerdo que me derrite Y en cada recuerdo que me derrite Gracias por ver el video